¡Suscríbete al canal! Ponga atención a lo que está sucediendo, estas son imágenes de la ciudad capital, así está amaneciendo entonces nuestra bella Guatemala. Un saludo muy especial y un abrazo fuertísimo a la gente que nos está viendo más allá de nuestras fronteras a través de Centroamérica TV. Y nos vamos con más noticias, otros titulares, otra información para compartir con ustedes. Juez emite informe que servirá para retiro de inmunidad de ocho diputados oficialistas señalados de presionar y discriminar a gobernadora de Alta Vera Paz. Argumentando persecución política, el diputado Luis Ravé envía una nueva solicitud de permiso para ausentarse de sus funciones en el Congreso de la República. Se deje en suspenso por algún momento, por algún tiempo, ese traslado. Al hacer la ponderación entonces, de una persona contra 215 personas. Pues se expresa que por el momento no se realizará traslado del Centro Carcelario Marvin Montiel Marín, alias El Taquero. Se deje en suspenso por algún momento, por algún tiempo, ese traslado. Al hacer la ponderación entonces, de una persona contra 215 personas. Superintendencia de Telecomunicaciones extravía documentación relacionada a las concesiones y sus frutos entregados a los canales propiedad de Ángel González. Mientras tanto, el atleta Daniel Kiyuch denuncia a las autoridades del Comité Olímpico por no apoyarlos en el último evento deportivo. Noticias del Mundo Los rescatistas trabajan para sacar a las personas atrapadas bajo los escombros luego del terremoto de 6.2 grados en la escala de Richter en Italia. Y tenemos más información y tiene que ver con la situación compleja que está viviendo Dilma Rousseff, presidenta de Brasil en torno a su juicio político. 7 de la mañana con 55 minutos. Damos vuelta de página ahora para hablar de otros temas y meternos de lleno en el clima. Rubén Quinto tiene datos importantes. Tenemos que seguir hablando del clima y lo que nos espera para el resto de la jornada en todo el territorio nacional. Iniciamos entonces las Verapazes. Baja la temperatura a los 14 y 12 grados centígrados. Chimaltenango con máximas de 23, mínimas de 12 y Chiquimula sube las temperaturas a los 30 grados centígrados. Alta Verapaz y Chimaltenango presentan posibilidades de lluvia para el resto de la jornada. Vemos a continuación el norte, Petén, máximas de 36, mínimas de 20, con cielos parcialmente nublados, al igual que el Progreso. Sin embargo, Kiché y Escuintla presentan posibilidades de lluvia para el resto de la jornada. Seguimos este recorrido, nos trasladamos hacia Huehuetenango, máximas de 23 grados centígrados. Guatemala, Ciudad Capital, 27, 14, con cielos parcialmente nublados y posibilidades de lluvia que descienden hasta un 0%. Izabal, el Caribe de Guatemala con 33, 23. Seguimos entonces a este listado. Se suman otros departamentos del occidente de Guatemala, Quetzaltenango con 22 días y posibilidades de lluvia. Zacatepeque con 25, 13. Este recorrido nos lleva a otras regiones del país y nos trasladamos hacia San Marcos, 24, 11. Vean ustedes que San Marcos, Santa Rosa, Xuchitepeque y Sololá presentan altas posibilidades de lluvia para el resto de la jornada. Finalizamos entonces con Totonicapán y Zacapa, Totonicapán 22, 7 y Zacapa con máximas de 31 y mínimas de 16. Concluimos entonces la información del clima para que usted lo tome en consideración si va a hacer planes hoy y también el fin de semana. Continuamos. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. Más información, integrantes de la Cámara de Industria de Guatemala y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales firman un convenio con el objetivo de trabajar en conjunto en la ciudad por el medio ambiente y están invitando a distintas empresas para que se sumen a este importante reto. La Cámara de Industria de Guatemala estará apoyando al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en su compromiso de proteger el medio ambiente a través de la firma de este convenio que pretende motivar a las empresas nacionales que de manera voluntaria contribuyen en este proyecto. Producir a través de procesos donde se incluyen acciones que son amigables con el ambiente. Muchos de los elementos químicos que se utilizan a veces promueven ya sea problemas en la capa de ozono o calentamiento global. La invitación es para cualquier empresa que esté relacionada con el medio ambiente o bien que tenga el deseo de contribuir a la conservación de los recursos naturales. Este no es un tema solo de químicos, este es un tema de todos aquellos que tengan que ver con el medio ambiente unidos de la mano con el Ministerio de hacer un mejor trabajo. Va a ser la primera vez que el sector va a tener indicadores para poder registrar sus consumos de energía, su consumo de agua, su generación de residuos sólidos para después que usted tenga registrado cómo está el consumo poder implementar acciones o preventivas o correctivas. Según la Cámara de Industria de Guatemala, los beneficios de las empresas que estarán involucradas en este proyecto serán mayor competitividad y reducción de costos. Con 59 minutos, por su parte, la Cámara de la Industria de Guatemala, a través de su programa Guatemala Emprende, se unió al programa Ampliando Oportunidades Económicas para las Mujeres Rurales Emprendedoras en América Latina de la ONU. A continuación, queremos presentarles a todos ustedes los momentos de la clausura de la primera edición de este proyecto de emprendimiento autosostenible, el cual benefició desde luego a cuatro mujeres de Jalapa. En octubre de 2014, en el Día Internacional de las Mujeres Rurales, la Cámara de Industria de Guatemala, a través de su programa Guatemala Emprende, se unió a la ONU Mujer con su programa Apliando las Oportunidades Económicas para las Mujeres Rurales Emprendedoras en América Latina para beneficiar a mujeres con becas para convertir sus ideas de negocios apícolas en empresas autosostenibles. Y aquí se recibe desde lo básico de poder aterrizar una idea, darle y evaluar cuál es su factibilidad y después, como ellas también mencionaban, poder determinar un precio. Fue una alianza muy buena porque eso le permitió a ellas ir aterrizando las ideas, ordenar sus planes de negocios de sus emprendimientos, saber sus mercados, competencia, precios, costos y ordenar mejor la estrategia de negocios que iban a implementar. Esa primera edición del programa de emprendimiento benefició las ideas de cuatro mujeres de Jalapa. Un ejemplo de ello es la Asociación Comunitaria Integral Productiva, un proyecto de Oralia Ruanun. Dos mujeres nos ha apoyado muchísimo y luego también la Cámara de la Industria, con la formación de cómo crear el negocio, cuál es la competencia, la comercialización, ellos nos han apoyado en todo eso. La meta de Oralia es lograr que su producto sea exportado a otros países y ya cuenta con el apoyo de empresas interesadas en su iniciativa. Y nos vamos ahora a la economía que no puede faltar y a las noticias internacionales. Hay mucho para compartir todavía, así que primero Cristian García tiene información para nosotros de lo que está ocurriendo en el acontecer internacional, luego algunos otros datos del deporte, la economía. Todavía queda algo interesante para compartir en este bloque informativo. Nuestra última portada centroamericana y destacamos ahora lo que titula el diario de Nicaragua, el nuevo diario precisamente con su titular principal. Incendio afectó 18 hectáreas, allí vemos el siniestro en los depósitos de petróleo de Puerto Sandino que emitió 161 mil toneladas de gases contaminantes, pero además no dañaba las aguas costeras ni los humedales limítrofes, así lo dice el informe oficial. Una fotografía impactante de los miles de litros de combustibles quemados que cambiaron los alrededores de esta planta. Entre otras noticias internacionales, Irán busca negocios en Nicaragua y también destacan la compra de electrodomésticos que aumenta como temas de economía. El nuevo diario, nuestra portada centroamericana y aquí finalizamos los titulares del mundo. El exministro de Agricultura colombiano, Andrés Felipe Arias, fue arrestado en Florida, Estados Unidos. La orden se dio en atención a un pedido de extradición de Bogotá. Así lo dieron a conocer sus abogados. Andrés Felipe Arias, ministro colombiano de Agricultura durante el gobierno de Álvaro Uribe, fue arrestado el miércoles en Florida en atención a un pedido de extradición de Bogotá. Sus abogados dijeron que el viernes se tomará una decisión sobre su custodia y si se fija una fianza. En 2014 fue condenado en su país por desviar a terceros recursos públicos de un fondo para campesinos. Y la Universidad Estadounidense de Afganistán, en Kabul, fue atacada en una ofensiva que incluía disparos y explosiones. Este hecho lamentablemente deja fallecidos y varios heridos. Al menos una persona murió y 26 más resultaron heridas el miércoles en un ataque a la Universidad Estadounidense de Afganistán, en Kabul. Los estudiantes encerrados en la escuela hicieron llamadas de ayuda y publicaron mensajes en redes sociales en los que dijeron haber escuchado explosiones y disparos. El Departamento de Defensa estadounidense condenó la agresión e informó que sus militares asesoraban a las fuerzas afganas que respondieron en el lugar. Nuestra embajada en Kabul, así como nuestras contrapartes de la OTAN en la misión de apoyo resuelto, están monitoreando de cerca la situación igual que nosotros. Según entendemos, la operación sigue en curso. Hasta ahora ningún grupo ha reivindicado el ataque. Esta agresión se produce a dos semanas del secuestro de dos profesores de la universidad, un australiano y un estadounidense que fueron plagiados por hombres armados en el centro de Kabul. 8 de la mañana con 4 minutos, este fue el recorrido por el mundo, pero también hay información pendiente internacional que Pedro nos comenta en los deportes. Muchas gracias, Crista. Así es, en Noticias del Deporte Internacional destacamos que hoy se realizará el sorteo de la fase de grupos en la Liga de Campeones de Europa y donde 32 equipos conocerán a sus respectivos rivales. Aquí hay la información. Este jueves se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones y donde 32 equipos conocerán quiénes serán sus rivales para la próxima edición. Este evento se realizará en el centro de congresos de Monte Carlo en Mónaco a partir de las 10 de la mañana. En el Bombo 1 se ubicarán el vigente campeón del torneo, el Real Madrid, además los campeones de las mejores ligas, Barcelona de España, Leicester City de Inglaterra, Bayern Múnich de Alemania, Juventus de Italia, Benfica Portugal, Paris Saint Germain de Francia y CSK de Moscú de Rusia. En el segundo bombo se encuentran Manchester City, además los equipos españoles Sevilla y el Atlético. También el Arsenal, los equipos alemanes Borussia Dortmund y Bayern Leverkusen, Napoli por Italia y el Porto de Portugal. El tercer bombo se encuentran en Tottenham de Inglés, Basilea de Suiza, Dinamo de Kiev de Ucrania, Olympique Lyon de Francia, PSB Joven de Holanda, Sporting Lisboa de Portugal, Brujas de Bélgica y Boise Monde del Garnet de Alemania. Finalmente en el último bombo y con menor coeficiente, Celtic de Escocia, Mónaco de Francia, Besiktas de Turquía, Legia, Varsovia de Polonia, Ludo Goretz de Bulgaria, Rostov de Rusia.